Siguiendo la serie que empezamos que se llama El Huésped El Huésped, empezamos la semana pasada con esta serie y entendimos que es Dios el que está en nuestra vida, ¿cierto? Sí, vamos a seguir con esa serie y el tema de hoy, yo le he titulado La ropa adecuada para entrar al reino de los cielos ¿Usted sabía que hay una ropa adecuada para entrar al reino de los cielos? Si no tenemos esa ropa no podemos entrar al reino de los cielos Yo creo que es importante saber de qué marca tiene que ser esa ropa ¿Dónde ir a comprarla? ¿Dónde adquirirla? ¿Si le interesa? ¿Aquí es mi límite? ¿O es Dios? Muy bien, sí, así está bien Voy a hacer esto un poquito para atrás Muy bien, entonces ponga mucha atención, prepare su cuaderno, su pluma Porque tiene que apuntar de qué marca debe de ser la ropa que debemos de vestir Para entrar al reino de los cielos Y vamos a empezar con Mateo 22 Del 2 al 14 Si pueden ayudarme leyendo este versículo Mateo 22 Del 2 al 14 Usted lo encuentra en el Nuevo Testamento Y dice en el primer libro del Nuevo Testamento Mateo 22 Del 2 al 14 ¿Ya lo tiene? Es una parábola que enseña Jesús A la gente que lo escuchaba y a sus discípulos Pero es muy importante, así que Empezamos, dice En el reino de Dios pasa lo mismo que cuando un rey hizo una fiesta Para celebrar la boda de su hijo El rey envió a sus sirvientes para que llamaran a los invitados a la fiesta Usted sabe que cuando hay una boda Pues se hace una invitación Se envía la invitación Y quien no tiene esa invitación No entra a la boda ¿Cierto? Ok Pues Pero los invitados no quisieron ir Entonces el rey envió a otros sirvientes con este mensaje La comida ya está lista Estoy leyendo la versión La traducción lenguaje actual Así que si no coincide exactamente con su Biblia Dice lo mismo Nada más que de una forma un poquito más clara ¿Sale? Muy bien Siendo La comida ya está lista He mandado preparar la carne de mis mejores terneros Vengan a la fiesta Pero los invitados no hicieron caso Cada uno se fue hacia otros a hacer otras cosas Uno fue a ver sus terrenos Otro fue a atender sus negocios Y los otros Agarraron a los sirvientes del rey Y los mataron a golpes Oye pues si nomás te estaba invitando a la boda Y sigue diciendo ahí en el versículo 7 El rey se enojo en el versículo 7 El rey se enojó mucho y envió a sus soldados para que mataran a esos invitados Y quemaran la ciudad donde vivían Luego el rey Dijo a sus sirvientes La fiesta de bodas está lista Y aquellos invitados no merecían venir Vayan por las calles Inviten a todos los que encuentren para que vengan a la fiesta de bodas ¿A quién dijo que fueran a invitar ahora? A todos A todos los que encontraran en la calle Para que vinieran a la boda Y luego dice ahí en el 10 Los sirvientes fueron a las calles de la ciudad E invitaron a muchas personas Unas malas y otras buenas Y así el salón de fiesta se llenó de invitados Cuando el rey entró al salón Para conocer a los invitados Vio a uno que no estaba ¿Cómo dice? Que no estaba bien vestido Para la fiesta Y le dijo Oye tú ¿Cómo hiciste para entrar Si no estás vestido para la fiesta? Pero él no contestó nada Imagínate Pues a mí me dijeron que viniera Yo ahí estaba en la calle Yo ni quería venir Pero dijeron que iba a haber comida Y carne de la mejor Pues aquí estoy Y luego sale el rey Y dice No vienes bien vestido No traes la ropa adecuada Así que ¿Qué hizo el rey? Pero él no contestó nada A la persona que le dijo ¿Por qué entraste? Y entonces El rey les ordenó a sus sirvientes Átenlo de pies y manos Y échenlo fuera A la oscuridad Ahí la gente llora Y rechina De terror los dientes Esto pasa Porque son muchos Los invitados a participar En el reino de Dios Pero son muy pocos Aquellos a los que Dios Acepta Por eso el día de hoy Yo no sé usted Pero yo vengo vestido Para la boda Ahorita le voy a explicar No se ponga nervioso Ni se vaya corriendo De aquí por su traje Pero ¿A poco no suena interesante Saber De qué vestidura Está hablando? ¿De qué ropa Está hablando? Porque si sabía Él Que a los que había invitado A los que había enviado Invitación Ellos tenían que venir Y venir de acuerdo Vestidos de acuerdo A la fiesta Y al final Esos que había invitado No quisieron ir Mandó a unos siervos Y que trajeran Imaginen Que salgo aquí A la calle Vengan a la fiesta Cualquiera que encuentres En la calle Pásenlo por favor aquí Pasan Pues ni invitación Recibí A lo mejor Ni sabía De qué se trataba Y luego De repente El rey sale Y empieza ¡Ey tú! Yo me imagino Así como ¿Yo? Ven para acá ¿Por qué no vienes Bien vestido? Y luego lo manda A que lo aten De pies Y de manos ¿Cuál ropa Es esa? Dios mío Decía yo Cuando leía Esta palabra Yo quiero estar Vestido de esa manera ¿Y quieren saber ¿Qué encontré? ¿Están preparados? ¿Sí? Pues bien Esa Ese es el final Del mensaje Estar bien vestidos Vamos un poco Para atrás Para encontrar Cómo debemos De vestirnos Y cuál es la manera De obtener Esa ropa Tal vez haya que ir A una tienda O ir al otro lado No sé Ahorita lo vamos A descubrir ¿Sale? Muy bien Vamos a empezar Con mostrar Un término Con Enseñar Algo que La palabra de Dios Le da mucha importancia Mucho significado Y es uno de los Es la forma Para obtener Esta ropa ¿De acuerdo? Esta forma Se le llama pacto Brevemente Le voy a explicar Lo que es un pacto Dios cuando habló Con el hombre Y empezó a interactuar Con el hombre Se dirigía a él Mediante pactos Era necesario Establecer un pacto Entre Dios Y el hombre Un pacto Un trato Para poder Convivir con él Para poder llegar Un acuerdo Y Dios Le enseñó Al hombre Cómo hacer Los pactos Entonces Voy a hacer Aquí un ejemplo Muy rápido De cómo hacer Un pacto Voy a subir Dos sillas Voy a tomar Estas dos sillas Que están aquí Gracias Aquí está bien Gracias Muy bien Ahora voy a escoger A una de las personas Que están por aquí Vamos a ver ¿A quién? ¿A quién? Tú Sí, tú Ven para acá Muy bien Hola ¿Cómo estás? Qué bueno Voy a ejemplificar Lo que es un pacto Aquí con este amigo ¿Sí? Ya está más alto que yo Bueno Ok Dios les mostró Que para hacer un pacto Tenían que hacerse Dos Altares Ahorita los estoy representando Con unas sillas Pero esos altares Eran construidos Amontonando piedras Sobre las piedras ponían leña Y sobre la leña Ponían un animal La mitad de un lado Y la otra mitad del otro lado Al animal lo partían de esta manera La mitad la ponían aquí Y la otra acá Entonces Supongamos que él representa A todo este grupo de personas Que están aquí en medio Y yo represento al otro grupo Que está por acá Y al otro grupo que está por acá Nadie se conoce Nada más Los de este grupo Entre ellos Y estos grupos Entonces Vamos a hacer un pacto Tú y yo Tú representas un pueblo Yo represento otro pueblo Entonces Cuando hacíamos pacto Palabras más Palabras menos Decían algo así Mientras ellos caminaban Le prendían fuego A estos altares Y empezaban a decir así Yo seré para ti Lo que tú necesites Que yo sea En el momento En el que tú lo necesites A la hora que tú lo necesites Mis hijos serán para tus hijas Mis hijas serán para tus hijos Mis guerreros Mis ejércitos Serán para defenderte Cuando tú lo necesites Como tú lo necesites Y a la hora que tú lo necesites Y si yo no cumplo Con ese pacto Que sea partido Como este animal Pero si tú no cumples No importa De todos modos Yo cumpliré ¿Sale? Y entonces Él decía lo mismo Seguíamos caminando ¿Van viendo De qué forma caminamos? ¿Cómo qué símbolo Creen que se hace en el suelo Cuando camino de esta forma? Un infinito Y él decía también lo mismo Yo seré para ti Lo que tú necesites Que yo sea En el momento En el que tú lo necesites A la hora que tú lo necesites Mis recursos serán para ti Mi comida será para ti De la manera En la hora Y en el momento En que tú lo necesites Palabras más Palabras menos Ese era el pacto ¿Sale? Y luego sellábamos el pacto ¿Saben cómo se sellaba El pacto? Intercambiando Cosas Que eran características De él Por cosas mías Que son características De mí Por ejemplo Los zapatos Estos zapatos son míos Pero se los daba a él ¿Sí? Y yo tomaba Sus zapatos Ay mijito Lo hubieras desabrochado Que son característicos De él ¡Uff! ¡Ay! Bien característicos Cualquiera se daría cuenta Que chiflado Ok Tomen en cuenta Que en aquel entonces No había marcas No podías irlo a comprar Nadie traía unos zapatos Como los que ahora él trae Y como los que ahora yo traigo Cuando ustedes me ven Dicen ¿Esos zapatos de quién son? Y cuando ven los zapatos Él dice ¿De quién son esos zapatos? ¿Verdad que sí? Intercambiaban también Vamos a intercambiar algo más A ver La gorra Muy bien ¿Sí lo puedo quitar? ¿Puedo o no puedo? Ya pude A ver Eso ¿Sí se pudo? No Era complicado todo eso Entonces imagínense Todo el pueblo Viendo ese intercambio De prendas ¿Ya? Aquí Muy bien Entonces Ahora Cuando ustedes lo ven a él Él ya lleva rasgos De mi personalidad ¿Cierto? Y ahora yo llevo rasgos De su personalidad ¿Cierto? Ahora ¿Quién soy yo? ¿Y quién es él? Muy bien Exactamente Muchas gracias Puedes pasar a tomar tu lugar ¿Te llevas una silla por favor? ¿Te llevas los altares? ¿Los pones allá por favor? Muchas gracias Denle un aplauso a Cristóbal Muy bien Eso era hacer un pacto Eso era El intercambiar esas piezas Ahora nos hacía A él y a mí Como un solo cuerpo Como una sola carne Como un solo pueblo Ahora los de este grupo Volten a ver este grupo Y dígale Hola Los de este grupo Volten a ver este grupo Y dígale Hola Y díganse todos Ya somos del mismo bando Ya somos del mismo bando ¿Sale? Muy bien Sigamos Quieto Muy bien Entonces Eso era hacer un pacto Ya que establecimos Que era hacer un pacto Todavía no tenemos La ropa exactamente Acuérdese que andamos buscando La vestidura Para la boda ¿Sale? Quiero hacer un ejemplo De lo que pasó Con Josué Josué viene a la historia Un poquito después De Moisés Yo creo que todos Ubicamos Seamos nuevos O tengamos tiempo aquí Todos ubicamos Quien era Moisés Si no recuerdas Seguro que en alguna película Lo viste abriendo el mar rojo ¿Cierto? Bueno Después de Moisés Después de que salió Y sacó a todo el pueblo De Egipto Cruzó ese mar Y la orden específica De Moisés Era entrar a la tierra Que Dios le había prometido Pero tenía que eliminar A todos los que habitaban Esa tierra La orden que tenía Moisés Era específica Era clara Y él tenía que ejecutarla Pero por algunas razones Por algunas desobediencias Por algunos detalles Moisés no cumplió Lo que Dios le había prometido Y Dios dijo ¿Sabes qué? No va a entrar esta generación A la tierra prometida Y hizo Dios Que se tardaran Cerca de 40 años Dando vuelta en el desierto Para que esa generación Muriera Pero Nunca desamparó A esa generación Siempre la cuidó Iban por el desierto Imagínate vivir 40 años en el desierto Yo creo Que no era nada fácil Dios le daba una sombra Cuando hacía calor Dios les daba calor Cuando hacía frío Dios les cubría Hacía crecer su ropa Les alimentaba Todos los días Y no era una cantidad Como las que estábamos Como los que estamos aquí Eran miles de personas A los que alimentaba Y así los trajo Por 40 años Finalmente esa generación Muere Y viene una nueva generación Que en esta generación Moisés le entrega La estafeta A Josué Y Josué ahora Tiene esa misión Que Moisés no había podido Cumplir Ahora la tiene Josué Y Josué tiene que ir a ¿Qué dijimos que tenía Que hacer Moisés? Conquistar la tierra prometida Entonces ahora Esa tarea Es de Josué Cuando entra Lo primerito Que se encuentra Es un gran rey Que tenía Un castillo O un territorio Que estaba Protegido por murallas Que se llamaba Jericó Dios le da La revelación A Josué De como Penetrar esas murallas De como entrar A ese reino De como poseerlo Dios le da Toda la sabiduría Le da el entendimiento Y le da el poder Y le da la victoria Una vez que Él toma eso Había más reyes Ahí Y todos Empiezan a temblar Y sienten Así como que Uy La hora ha llegado Porque todo lo que Habían hecho Anteriormente Ya era conocido Yo no sé Cómo le hacían Seguramente había Facebook Twitter O no sé O el periódico No sé de qué manera Pero todos Se enteraban De lo que pasaba ahí Entonces Había un pueblo Gabaón Que dice Cómo le hacemos Porque este viene Este Josué Viene y viene A destruirnos Y entonces Idean un plan Miren Todo esto Lo estoy leyendo Tú lo puedes leer Tranquilamente En tu casa Esto lo puedes Encontrar En Josué 9 Si estás de acuerdo Lo sigo platicando Y tú con calmita Lo lees en tu casa ¿Está bien? ¿Sí? ¿O quieren que lo leamos Todo al pie de la letra? ¿No? Bueno Le seguimos así Platicadito ¿Verdad? ¿Sí mi amor? ¿Está bien? Ok Muy bien Entonces Este pueblo Los Gabaonitas A ver repita conmigo Gabaón Se acercó Perdón Idearon un plan ¿Cómo le hacemos? Y dijeron Vamos a engañar a Josué Y se acercaron a Josué Engañándolo Diciendo Este Venimos de muy lejos Venimos de tierras Súper lejanas Mira cuando salimos Nuestro calzado Era nuevo Lo habíamos comprado En Liverpool Lo compramos En el otro lado En Macal Donde tú quieras ¿Sí? Traían su ropa nueva Sus pantalones nuevos Sus gorras nuevas Traían todo nuevo Y le empezaron a contar A Josué Todo esto Pero en el camino Se nos fue desgastando Cuando salimos Teníamos comida Recién horneada Calientita Suavecita Mira estos panes Duros Secos Y hechos pedazos De tanto tiempo Que ha pasado Desde donde venimos ¿Ves este vino? Estas garrafas Donde guardábamos El vino Estos cueros Donde ponían el vino Porque ahí lo ponían En unos cueros Ya están todos Viejitos Se están rompiendo Ya casi no tenemos Eso prueba Que venimos desde lejos Y Josué Se les queda viendo Lo duda Y entonces Les pregunta ¿Y qué quieren que yo haga? Dice Cuando nos enviaron Nos dijeron Hemos oído Las maravillas Que el pueblo De Israel Ha hecho ¿Cómo salió De Egipto? ¿Cómo Dios Abrió el Mar Rojo? ¿Cómo los mantuvo 40 años? ¿Cómo derrotaron A Jericó? Unámonos A ese pueblo Ayudémoslo Seamos sus siervos Y a eso Nos mandaron Entonces ¿Qué creen? ¿Cómo creen Que se haya sentido José? ¡Ah! ¡Qué padre! Ahí en el muro De los Facebook De todo mundo Israel Y sus novedades Israel Derriba a Jericó ¡Ah! Israel Cruza el Mar Rojo ¿Verdad? Fue que no se veía padre Entonces Josué al ver Todo esto Dice Ok Pues hagamos Trato Hagamos pacto Y empiezan Y empiezan a hacer pacto Como el que representamos aquí Algo muy importante Que dice ahí En la palabra de Dios En el versículo 14 De Josué 9 Josué 9 Versículo 14 Dice que hizo pacto Pero sin consultar A Dios No consultó a Dios Se emocionó Le lavaron Le endulzaron El oído Que padre Todo aquello Que le platicaron Y luego Luego hizo pacto Hizo pacto Con Con los gabaonitas Que era el pueblo Enemigo Era el pueblo Que tenía que vencer Era uno De los pueblos Que tenía que Eliminar Entonces A los tres días De Pachanga A los tres días De Pachanga Le llega La noticia A Josué Josué Mi señor Que crees Que cuenta Cuenta Dime Gabaón No son Lo que dijeron ser Entonces Que son Son el enemigo Santa la cachucha Y ahora Que vamos a hacer Son el enemigo Era el que teníamos Que derrotar Dios nos había Ordenado Que teníamos Que derrotar A ese pueblo Y quisimos Nosotros Hicimos pacto Que hacemos Jefe Díganos Y en este momento Si usted quiere Nos descabechamos Al enemigo Que dice esta parte Del pueblo Los matamos Si o no Y esta parte Del pueblo Los matamos Si o no Están dormidos Y esta parte Del pueblo Que hacemos Los matamos Si o no Aburridos Entonces Jefe Los matamos Imagínese Porque no fue Nada fácil Que te hayan Engañado Que te hayan Robado Que te hayan Mentido ¿A poco No podemos Matarlos? Pero ¿Por qué? Si era la orden De Dios Matar A Gabaón Matar A los moradores De esta tierra ¿Por qué no? Porque hicimos Un Pacto Porque hicimos Un Trato Un Pacto Con ese Pueblo Y esta Por encima El pacto Esta por encima De lo que ya Habíamos acordado Ahora el pacto Esta por encima De lo que habíamos Dicho Y entonces deciden Perdonarles la vida ¿Usted cree que eso Estaba bien? A lo mejor Eran emociones Humanas No hombre Pues pobrecitos A lo mejor Se compadecieron De ellos Vamos a dejarlo ahí ¿Y qué le parece Si unos versículos Más adelante Comprobamos Si esto era de Dios O no era de Dios ¿Le parece bien? Ok La historia sigue avanzando Y resulta Que después de un tiempo Se reúnen Cinco reyes Moradores De esa tierra Para Vencer a José Cinco reyes Cinco ejércitos Y dijeron Vamos a vencer a José Vamos a empezar Por esos Traidores Gabaonitas Porque pertenecían A ellos mismos Y entonces Cuando van Contra Gabaon Y lo empiezan a atacar Llega un siervo De José Corriendo Jefe Jefe ¿Qué cree que pasa? ¿Qué? ¿Qué? Dime Cuenta Cuenta Están atacando A Gabaon Cinco reyes Cinco ejércitos Están atacando A Gabaon ¿Sabe qué jefe? Es Voluntad de Dios Que los eliminen Y miren Nosotros Ni las manos Nos metemos ¿Qué dice jefe? ¿Qué dice? ¿Los dejamos morir? Aburridos ¿Qué dicen? ¿Los dejamos morir? ¿Qué dicen? ¿Los dejamos morir? A ver A ver Yo pregunto Yo pregunto Hay que ir a la guerra A pelear Por los Gabaonitas Que no eran israelitas Y fueron unos colados Que se metieron Engañando Mintiendo Diciendo Lo que no era ¿Mandarías a tu esposo A esa guerra? ¿Mandarías a tus hijos A esa guerra? Ah La cosa cambia ¿Verdad? No es ni tu pueblo No es ni tu sangre Ellos llegaron Con engaños Con mentiras Traicionando A ver Ahora pregunto ¿Mandarías a tu esposo Y a tus hijos A defenderlos? No Pues ya no los oí Tan seguros ¿Por acá? ¿Verdad que no? ¿Honestamente? Ya no oí tanto Sí ¿Y qué cree que hizo Israel? ¿Por qué? ¿Por qué los mandó? ¿Y qué decía el pacto? Lo que tú necesites A la hora que tú lo necesites Como tú lo necesites Chanfle Ay no, no es mía ¿verdad? Hay que cumplir el pacto El mismo Israel se comprometió Ahora tenía que ir a sacar A poner la cara por ellos Y ahí va Israel El ejército Los esposos Los hijos Ahí van a defender A Gabaón Pues empezaron a pelear A luchar Y iba cayendo la noche Y oraron a Dios Josué oró a Dios Y le dijo Dios está acabando el día Y todavía no terminamos De vencer al enemigo Y no traemos Todavía no se inventa La visión nocturna Los proyectiles patrios Los misiles Tierra a tierra No los tenemos todavía Señor Ayúdanos Y Dios dice Está bien ¿Qué hacemos? Ora Y entonces Josué empieza a orar Y dice Sol Detente en Gabaón Y tú luna En Ajalón Sonó canción ¿verdad? Pero así dice La palabra de Dios En realidad la canción La sacaron de ahí Y así oró Josué ¿Y qué cree que pasó? El sol se detuvo La luna se detuvo Y le dio tiempo Para destruir al enemigo Y si eso todavía No alcanzaba a matar a todos Cuando empieza a huir el enemigo Y entonces Dios manda una granizada Y esa granizada Mató a más gente Que la que había matado ya El pueblo de Israel Cuando nosotros tenemos problemas Cuando nosotros tenemos circunstancias Que parecen adversas Que parecen en contra de nosotros Que nos van a vencer Ya sea de salud Sean económicas Sean emocionales De lo que sea Dios es capaz De detener el universo completo Por tal de hacer válido Su pacto Por tal de cumplir Su palabra Por tal de bendecirte Y lo que Él ha prometido Se ha hecho En cada uno de nosotros Entonces ¿Qué cree que pasó Cuando regresa Aquel ejército? Dice la palabra de Dios Que no murió Ni un solo soldado Del pueblo de Israel Ni uno solo murió ¿Quién peleó esa batalla? Dios ¿Y Dios peleó Por los gabaonitas entonces? ¿A verdad? Entonces el pacto Si tenía razón Entonces haber hecho Y creído En el pacto A pesar de lo difícil De las decisiones difíciles Dios lo respaldó Si Y lo mostró Con su poder Lo mostró Lo mostró Estando allí Y venciendo al enemigo Con esto comprendemos Y entendemos Lo que es un pacto Si me explico Ahora Yo le pregunto algo ¿Con quien nos identificamos? Con Israel Que es el pueblo de Dios Y que lleva Y que lleva las buenas Nuevas Y que tiene la bendición De Dios O nos identificamos Con Gabaón Con el pueblo de Israel Y esta parte Y los demás Con el pueblo de Israel Que es el pueblo de Dios ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pues No ¿Alguno de aquí es De nacionalidad israelí? No ¿Verdad? Entonces no somos Israelitas De nacimiento Entonces ¿Qué somos? Mexicanos Mexicanos Al grito Le entró A lo patriota ¿No? No somos Del pueblo de Israel Entonces El pueblo Con el cual Nos debemos Identificar Pues no es Israel Es Gabaón Mentiras Hurtos Engaños Traiciones Es lo que nos Identificaba Y necesitamos Entrar en pacto Pero nosotros No somos Pueblo de Dios Para estar en pacto Ni hacer pactos Pero como le hizo Gabaón ¿Sabes qué? Nosotros somos Como los Gabaonitas Que no merecíamos Entrar al reino De los cielos Que no merecemos No tenemos Ni parte Ni suerte En el reino De los cielos Pero ¿Quieres saber Cómo es que nos Colamos En el reino De Dios? Y ahí es donde Viene la ropa ¿Si? Ok Vamos a descubrir Cómo es esto Fíjese Dice la palabra De Dios Hay algo Que en nuestra vida Quizá hayamos Hecho un pacto Y a lo mejor No hicimos pacto Con Dios A lo mejor Hemos hecho pacto Con Algunas otras cosas Con nuestra Televisión Con nuestro Internet Con Las fiestas Con lo que no es De Dios Y yéndonos Al otro extremo Quizá hasta Hemos hecho pacto Ahí con la muerte O con el diablo ¿Cuál es la única Forma de quitar Ese pacto? Le tengo una buena Y una mala ¿Cuál quiere escuchar Primero? Una mala Una mala Que no podemos Escapar De esos pactos Que ya hicimos Anteriormente Porque los pactos Son para toda la vida Ahora quiere escuchar La buena o no? Si La buena Es que podemos Morir Y resucitar En Cristo Y no te estoy Hablando De un futuro Te estoy hablando De ahorita Mismo Porque la palabra De Dios Dice Que aquel Que cree estas Palabras De parte De Jesús Que las confiesa Con su boca Que las declara Con su boca Y las cree Profundamente En su corazón Él nos da La autoridad La potestad De ser llamados Hijos de Dios Es decir De morir Porque es la única Manera De que un pacto Se ha eliminado ¿Qué pasa Con un testamento? ¿Cuándo procede Un testamento? Cuando la persona Muere ¿Si o no? Muy bien Entonces Si hacemos Un pacto Equivocadamente Con algo Que no es De Dios No hay salida La única salida Es cuando morimos ¿Cierto? Cuando Adán Y Eva Estaban en el huerto Del Edén Y Dios Les había dicho No comas Ese fruto Porque el día Que comieres Ciertamente Morirás ¿Murieron Si o no? ¿Y por qué Siguieron Vibitos Y coleando Por ahí? Porque murieron Espiritualmente Pero físicamente Siguieron vivos ¿Sale? Bueno Cuando nosotros Hemos hecho un pacto Que no es con Dios Ya les expliqué Porque a veces Nuestra vida La entregamos A otras cosas Obedecemos A otras cosas Escuchamos A otras cosas En lugar de escuchar La voz de Dios En lugar de hacer Pacto con Dios ¿De acuerdo? Si me explico La única salida De todo eso Es hacer lo mismo Morir a eso Que mi viejo Hombre muera Y que uno nuevo Nazca Si Sabían Que por eso Juan Juan el Bautista Fue el profeta Antes de Cristo Que vino a preparar Lo que Cristo Venía a decir Y saben Cómo bautizaba Él ¿Saben cómo Bautizaba? Los tomaba Y los Metía en el río El río Los tapaba Completamente Como si fuera Un sepulcro Y de repente Los levantaba ¿Y qué hacía la persona Cuando salía del agua? Imagínese Y más si estaba fría ¿No? ¿Sí o no? Lo que el bautismo De Juan Significaba Era Morir Ya se murió Ya ningún pacto Que anteriormente Haya hecho esta persona Caducó Se venció Ya no sirve Porque esta persona Ya está muerta Ay ya la saco del agua Porque si no Si se muere Físicamente Y cuando Lo sacaba del río La persona Tomaba su primer Aliento De vida Y eso significa El bautismo En lo físico Pero dice Cuando Jesús Se acerca a él Y que lo bautice Y le dice Bautízame No Jesús ¿Cómo te voy a bautizar yo? Si tú eres mayor que yo Nos conviene Hazlo Para que todo mundo Vea y cumplir Las profecías Porque Juan El bautista Sabía Que Jesús Iba a bautizar En el Espíritu Santo Es decir Iba a hacer Y darnos el poder Para morir Espiritual Aquello que hacía Juan en lo físico Que hacía Juan En lo físico Simbólicamente Representaba la muerte Y representaba La resurrección Pero Jesús Que era mayor que Juan Él venía A que eso Se convirtiera A una realidad Que era la que Necesitaba el hombre ¿Qué le había pasado Al hombre En el Edén? ¿Había muerto Físicamente? No ¿Cómo murió En el Edén? Y que venía A salvar Jesús Lo que había muerto Y entonces Los compromisos Que hizo este hombre En vida Aquí mueren Ya nadie Tiene que hacer Ningún reclamo ¿Quién le reclama A un muerto? Ni las cinco viudas Que están ahí ¿Ya que le reclaman? Ya no le puede Oye el dinero Oye lo que me debes La deuda Si quedó El enganche del carro ¿Alguien le puede Se le puede reclamar? Ahora Ay perdón Ya se murió Entonces es lo que Juan venía a enseñar Cualquiera de nosotros Que haya hecho Un pacto anteriormente Algo que no te deja avanzar Algo que dices Esto no me deja No me deja tranquilo Me persigue Pareciera que no Te lo puedes quitar A eso me refiero A eso me refiero Y a eso puedes morir El día de hoy Aceptando a Cristo En tu corazón No solamente Lo que Juan hacía Simbólicamente En el exterior Porque ahora Jesús ¿Se acuerdan de los altares? ¿Se acuerdan cuando dice Que lo partió en dos? Dios Identemente Porque el pan Representaba el sacrificio Que él iba a hacer Y lo partió en dos Como se había hecho Por siglos Por años Partió en dos Y puso uno Y puso uno de un lado Y otro del otro lado Él hizo ese sacrificio Por nosotros Y sabes que Ven tantito hijo Por favor Cuando nosotros Oramos a Dios Y declaramos Estas palabras De confesión De que yo creo Lo que tú hiciste Por mí Sabes que empieza a hacer Jesús empieza A quitar sus zapatos Jesús Jesús empieza A quitar su ropa Jesús empieza A quitar Y a despojar Lo que él es Y te lo da a ti Y lo que tú eres Tus zapatos Las mentiras Los engaños Todo lo que nosotros éramos ¿Qué crees que hace? Los amarra Y cuelga los tenis Fue lo que hizo Jesús ¿Dónde los cuelgo? Jesús colgó los tenis A ver si no se cae aquí algo Ahí está Dice la palabra de Dios Que él tomó Los pecados de nosotros Bueno ahí está Él colgó Dice que se despojó Lo que él era Y nos lo dio Nos lo regaló Ahí está Ahora tú eres como yo Y lo que él tenía Él lo tomó Él se puso Esas ropas Ese pecado Esas regazones Todo lo que hicimos mal Él se vistió de eso Y fue a la cruz Y lo latiguaron Lo escupieron Lo lastimaron Lo ofendieron Y él se quedó callado Porque el precio del pecado Es la muerte Él sabía que lo que estaba pasando Ese castigo lo merecía a él Pero como él ya no tiene esas ropas Ahora las tengo yo El castigo viene sobre mí Hasta que cuelgo los tenis Ahora todo lo que yo había hecho pacto anteriormente Con todas las cosas que tú quieras Malas y habidas por haber ¿Dónde están? En la cruz Ya colgaron los tenis Jesús murió Y al tercer día Resucitó Y sabes que Cuando resucitó Resucitó con nuevas vestiduras Resucitó con un nuevo calzado Resucitó investido con el poder de Dios Resucitó Dándole toda la gloria al Padre Y con todo el poder Que él tiene Y ahora ¿Qué crees? ¿Qué hace con nosotros? Gracias A esto Jesús Cuando muere en la cruz Dios le da todo el poder Le da una nueva forma de caminar Lo viste Con unos Mantos de justicia Lo viste con ropas blancas Ropas adecuadas Para la boda Gracias hijo Paz Llévate la silla por favor Y ahora ¿Quién era la gente que le invitó al principio? En la boda de la parábola Ya estoy terminando A los primeros que invitó fue a Israel Vino a los suyos Y los suyos no le recibieron No quisieron Se pusieron a trabajar Se pusieron a hacer otra cosa Volvió a insistir el rey ¿Y qué hizo Israel? Mató Al que había enviado Y ahora Dice el rey Vayan Pues ya A los que sean Y tráiganlos Y aquí Aquí estamos La ropa No estoy hablando de una ropa física No estoy hablando de una corbata De unos zapatos O de un traje Estoy hablando En que todos Nos vistamos Con la ropa de Jesús Que hagamos un pacto con Jesús Pero si ya tengo un pacto Con la muerte Y con Satanás Y no sé qué tantas cosas No me importa Porque el día de hoy La decisión que tú tomes Dice Jesús Que hoy Nos hacemos Nuevas criaturas Que hoy morimos Al pecado Y nacemos Para vida eterna Dice en Juan 3.5 Si me acompañas A leerlo Juan 3.5 Dice ¿Lo tengo aquí? Ok Si no lo leo de aquí ¿Está bueno esto? Juan 3.5 Dice Juan Jesús le respondió Te aseguro Que si Uno No nace De agua Y del espíritu No puede entrar Al reino de Dios Todos nacen De padres humanos Pero los hijos De Dios Solo nacen Del espíritu No te sorprendas Si te digo Que hay que nacer De nuevo El viento Sopla Por donde quiere Y aunque oye Su sonido No sabes De donde viene Y a donde va Así también Sucede con todos Los que nacen Del espíritu Así que necesitamos Nacer de nuevo Y en 2 Corintios 5.17 Dice Segunda de Corintios 5.17 Nomás de modo Que vea la luz Ahora que estamos Unidos a Cristo Somos una nueva creación Dios ya no tiene En cuenta Nuestro Nuestra Ninguna manera De vivir Sino que ha hecho Comenzar Una vida Nueva En Reina Valera Dice Porque De modo que Si alguno está En Cristo Nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas Nuevas Amén Amén Que tenemos Que hacer entonces Se quieren vestir De esta ropa Para la boda Que hay que hacer Para tener esta ropa Entrar en pacto Y la única forma De entrar en pacto Es diciendo Una oración Pidiéndole a Jesús Que lo que Él hizo en la cruz De colgar los tenis Que se lleven mis tenis Que se lleve Todo lo que soy Todos los problemas Todo lo que yo tengo Y que los cuelgue En la cruz Y que tengo yo Que me dio Jesús Su nueva vestidura La vestidura Que cuando el Padre Cuando el Rey Venga Y vea a los invitados Que entre aquí Y vea a los invitados No encuentra Ninguno mal vestido Se da cuenta Cual es la vestidura Tener la ropa De Cristo Cuantos quieren Tener la ropa De Cristo Bien fácil Póngase de pie Y vamos a orar Señor Jesús Repita conmigo Señor Jesús Te damos gracias Por lo que hiciste La cruz por mí Por tomar mis vestiduras De mentiras De traición De odio De coraje Y gracias Jesús Por darme tu ropa Tu vestidura Que es de amor Que es de paz Que es de bendición Gracias Señor Jesús Porque en esa cruz Donde tu moriste Ahí colgaste Mis tenis Ahí colgaste Mis mentiras Ahí colgaste Mi maldición Ahora yo recibo De ti La bendición Yo te pido Perdón Por todos Mis pecados Por todo Lo que he hecho mal Por no haberte Tomado en cuenta Por no escuchar Tu voz Por prestar Mi voz A otras cosas Y en esta tarde Declaro Que muero A esa vieja persona En esta tarde Declaro Que resucito En tu nombre Que vivo En tu palabra Declaro Declaro Que el viejo yo Ha muerto Y ha sido sepultado Y en esta tarde Declaro Que la nueva persona Que ahora soy Vive Hoy 26 de junio Declaro Que soy Una nueva criatura En el nombre Precioso De Cristo Jesús Yo te voy a invitar Que aquellos Que sientan La necesidad Que quizá Haya hecho Un pacto Anteriormente Que lo haga caer En lo mismo En lo mismo Y en lo mismo Y que en este día En esta tarde Quiera romper Con eso Se atreva A dar un paso Le voy a invitar A que todos Cerremos Nuestros ojos Y que las personas Que necesiten Ya naciste De nuevo Ya eres Una nueva persona Ya el Espíritu De Dios Nació en ti Pero sabes Que Ven y entregale A Jesús Esos tenis rotos Pásale aquí En esta tarde Ven y avienta Esa ropa vieja Pasa aquí No tengas miedo Nadie te va a juzgar Si Jesús No te juzgo Si Jesús No dijo Yo vengo Por los buenos Yo vengo Por los que hacen El bien No, no dijo eso Yo vengo Por los que me necesitan En esta tarde Vamos a romper Con todo lo que te ata Si hiciste Una Un pacto Con el mismo Diablo Con la muerte No importa Eso Hoy se va a morir Hoy va a caducar Hoy no va a tener Más poder Sobre ti Porque el diablo Está vencido Y el lo sabe Y en base A engaños Es como a veces Nos ata Señor Jesús En esta tarde Señor Con tu poder Por tu resurrección Señor Declaramos libertad A los cautivos Señor Declaramos una nueva vida Bendito Padre Declaramos que aquellas Cosas que nos atan Que aquellas Que no nos permiten Seguir tus pasos Que aquellas Cosas que no nos permiten Escuchar tu voz En esta tarde Son derribados Como ese muro De Jericó Señor Son echados abajo Bendito Padre Y en esta tarde Declaramos que en cada uno De mis hermanos Señor Que ha pasado aquí al frente Decidido Acortar con esa maldición Señor Declaramos una victoria Absoluta En sus vidas En su familia En las cosas que hace En sus bienes En las cosas que tu Le has dado Bendito Padre Declaramos que no hay Más maldición En sus vidas Declaramos que por ese Pacto Señor Tu estás dispuesto A detener el universo Mismo El sol y la luna Por tal de cumplir Tu pacto Señor Y en esta tarde Señor Ellos están aquí Delante de ti Bendito Padre Para derramar su corazón Derramar su vida Entregarla a ti Señor Sabemos Que quizás Señor No hemos hecho Nada bueno Pero eso no importa Porque tu lo has hecho Por nosotros Tú tomaste nuestras Ropas viejas Nuestros tenis Y los colgaste En la cruz Señor Y ahora nos has dado Una vida nueva Y en abundancia Y de bendición En el nombre de Jesús Créelo en tu corazón Créelo en tu corazón Ponlo en tu mente Créelo en tu corazón Y confiésalo Con tu boca Ya no hay Ni parte De maldición No hay ni parte Ni suerte Sobre tu cabeza Eres libre En el nombre de Jesús Libre en el nombre De Jesús Libre en el nombre De Jesús Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!